Así lo indicaron fuentes del Partido Nacional, que aseguran que el nombre se analiza desde hace varias semanas. El exfiscal desarrolló una larga carrera como abogado y a cargo de varias fiscalías. Fernández Pérez Dauria ingresó al Ministerio Público y Fiscal en el mes de mayo del año 2003, en el cargo de secretario letrado, escalafón A, grado 13, en las Fiscalías Letradas Departamentales de Florida del primer y segundo turno, donde finalizó también su carrera. Antes, estuvo desempeñando tareas en la Fiscalía Departamental de Paso de los Toros, un ascenso importante en su carrera. Su desempeño previo fue catalogado de excelente capacidad y solvencia técnica en el cumplimiento de sus cometidos, a lo que debe sumarse la contracción al trabajo y la alta responsabilidad funcional que ha demostrado en el ejercicio de las tareas técnicas encomendadas. Además, se destaca al profesional por su participación en numerosos eventos académicos, que han contribuido a consolidar el perfil académico con el que cuenta. Pero también tiene un profundo lazo con la sociedad en otras actividades vinculadas al deporte y la filantropía. Así, ha ocupado varios cargos en la Liga de Fútbol de Florida, siendo su presidente, y en el Club de Leones de Florida, también presidiendo la institución. Pero es dable señalar otro punto importante. El exfiscal es hermano del director del Museo de Florida, Carlos Pérez, y tío del director de obras de la comuna, Marcos Pérez. De acuerdo a lo señalado, Pérez no descarta el ofrecimiento y tiene bajo evaluación la propuesta realizada. Fuentes partidarias también indicaron que sería una alternativa en caso de que no se concretase otra candidatura. En cuanto a la dirigencia, algunos indicaron que ven con buenos ojos el nombre del profesional, pero siempre que la estrategia sea de tres candidatos, puesto que solo dos figuras podrían generar algunos riesgos.